muy buenas a todos gente soy elice otra vez y vamos con el primer bonus trago y tendremos dos bonus track este es el primero porque este es un regalo que yo dije que iba a subir ayer y no lo pude subir lo voy a subir hoy de qué se trata esto me lo pasó mami crazy crazy que le mando un saludo muy grande y muchas gracias por pasarme esto y me dijo me lo pasó y yo le dije bueno lo miro y veo que hago mire y cuando vi que decía isabel pantoya edurne y carlos en reacción además dije no no lo voy a ver lo voy a reaccionar entonces le escribió ya no lo voy a ver lo voy a reaccionar y me dijo no no es para que los reacciones porque el sonido se escucha muy mal no sé qué no importa gente lo vamos a reaccionar porque quiero ver la cara de estos tres isabel pantoya cantante hiper reconocida en españa una de las más grandes cantantes femeninas de aquí de españa edurne una pringada no bueno una primera no que era broma gente edurne es una que estuvo en uno de estas operación triunfo y esto que no sé si ganó me parece que ganó ella no estoy seguro pero creo que ganó y carlos sean este es uno de los coach de esas operación triunfo la voz o alguna cosa de estas los tres ahora mismo lo que me ponen acá como que son jueces de idol kit que tampoco lo veo yo eso pero bueno es lo que me pone acá el vídeo pero son tres grandes o sea bueno la menos grande es la edurne pero porque recién empieza o hace unos años pero isabel pantoya es una de las cosas más grandes de aquí de españa y el otro es un personaje de estos que es un coach que se supone que sabe mucho de música entonces vamos a ver qué nos dicen ellos tres de dimash por eso lo voy a reaccionar porque quiero ver la cara que ponen qué cosas dicen y esto me imagino que no lo debe conocer ninguno de los tres pero pero bueno vamos a verlo dedicado para mami crazy crazy que es la que me pasó el vídeo el vídeo lo sacamos de dimash kudai bergen méxico de arts y nada más a disfrutar espero que el sonido no sea tan tan malo y que podamos escuchar algo y si no me parece que tiene subtítulo lo vamos a poner a ver si nos traducen lo que lo que dicen ellos pero a ver qué les parece a ver si reaccionan de la misma manera que reaccionó yo o ellos que son ya más importantes no vendríamos a decir a ver si ellos también se emocionan o no se emocionan vamos a ver qué nos traen estos tres pero que vamos a poner esto de los subtítulos español dice sí a ver qué nos cuenta gente vamos allá espero que les guste carlos jenis al pantoja y durne ven cantar a dimash cómo reaccionarán vamos a ver sí 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 no sí 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 1 sí sí mirá la cara de carlos isabel pantoja dice que ya lo había visto yo lo dudo porque no sé bueno si puede ser que yo pero la cara del carlos cuando empezó a dios es un juguete dice y se del pantoja es la única que dice que sí que lo que no se voy a sacar esto para me molesta y no no dice nada isabel pantoja dice que sí que lo conoce carlos y edurne dicen que no es increíble y sí sí de dónde crees que es de kazajistán dice el otro si eso es porque se lo dijeron boludo mira si se va a dar cuenta de dónde es por cómo canta o por a éste se lo dijeron negro que maravilla que maravilla incluso unico si hay alguien más que pueda cantar pues no no va a ser más joven creo ¿qué? 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 que hielo qué bueno estamos hablando de tres que saben de música y saben de actuaciones y has visto isabel pantoja diciendo la personalidad que es lo primero que dije yo que me gustó también o sea su manera de sentir de eso la personalidad que tiene la cantar a ver ahora que dice isabel pantoja dice que esto es lo que ella vio a ver gente yo sé que ustedes también lo están viendo y dirán este estará lo que nos está diciendo lo mismo que estamos viendo no pero por comentar los gente nada más lo hace perfecto verá verá Mala cara, sí. Mala cara, pero a pocos. Maravilla. Hay que traerle, ¿eh? Por favor. ¿Perdona? Te he hecho bien esto. No, no, no. ¡Bravo, bravo! Impresionante. Las manos, chicos. Venga, los pies, los pies, los pies, todos. Ponemos los pies, las manos, todos. ¡Qué barbaridad! Bueno, verás, en mi casa se oye todo tipo de música. Aunque yo sea coplera, no tiene nada que ver. Mi hijo no lo es, mi hermano no lo es. Y estamos todo el día viendo toda la clase de música que hay, existe. Y mi hermano es muy, muy musical y conoce a todo el mundo. ¿Sabes, Maribel? He conocido. Mira, escucha esto, pum. Escucha esto, pum. Y vi al chico y me morí. Digo, Agustín, ponme otra vez porque no me lo creo. Yo quería que la playba. O sea, que aquí le daríais como ese, en Idols, lo que... El ticket dorado. No, el ticket dorado, los pies. Yo todo el... ¿Dónde nos hicimos la foto? Le haríamos un sitio. Todo eso, todo eso. Le pediríamos permiso a Jesús. ¿Para dárselo todo? Hasta, yo creo que hasta el cuarto de juego. ¿Todo? ¿Que no? Bueno, que no. El cuarto, todo. Le damos todo. Maravilla. Traerlo, por favor. Traerlo. Que se pase un día por mi estudio que tengo que grabar unas vocecillas. Que venga, que venga, que le quiero disfrutar en directo. Que eso tiene que ser... Si ya viendo un vídeo nos impacta de esta manera, bueno... Ya en directo sería lo más... Que nos haga el favor de venir, que queremos vivirlo. Gente... Pauso. Lo que decimos todos. Si nos impacta así en vídeo, no me imagino lo que debe ser en directo, gente. La verdad que es como dijo Mami Crazy. El sonido es horrible. La verdad que el sonido es horrible. Espero que no le saca daño a los oídos. Bueno, yo estoy con los cascos y a mí me mata. Yo cada vez que termino de cantar una canción, tengo los oídos que me hacen así, los tímpanos. Porque con esto me mata. Pero es que sin esto, no llego a escuchar bien. O sea, sí, lo escucho perfecto. Pero digo que tal vez se pierde el sonido o algo. O me graba mal. Entonces por eso me pongo esto, para escucharlo mejor. Pero esto me ha hecho daño las voces de estos tres hablando, porque la verdad que el sonido era horrible. Pero espectacular, gente espectacular. Ahora tiene razón Mami Crazy Crazy que me dijo, no es para que lo reacciones, el sonido es malo. Pero aparte, esto fue hace más de un año y dijeron hay que traerlo y nadie hizo nada. Por favor, hagan, gente. Si estos tres dijeron que había que traerlo, ¿por qué no se mueven? El Carlos G en este, que es productor o no sé qué es. ¿Por qué no se mueven para traerlo? Gente, tienen que traerlo ya. En cuanto se acabe la pandemia, traerlo acá, que lo vamos a ver. Y ojalá y lo traigan a Operación Triunfo, creo que es lo que graban acá en Terraza. Que lo traigan acá, loco. Para verlo así lo puedo ir a ver y ahí sí que puedo darle la camiseta de Platense y ahí sí que lo puedo tener cerca. Y ir y darle la mano y abrazarlo, loco. Y darle un beso por cada uno de todos ustedes, gente. Sería buenísimo que lo traigan acá a Operación Triunfo. Como un ejemplo para todo el resto, ¿no? Para que lo escuchen cantar, qué bueno sería. Gente, espero que esto les haya gustado también. Era un regalito para mí, que me dio Mami Crazy Crazy. Y dije, bueno, no me lo voy a quedar yo solo para mí. Lo voy a compartir con todos. Seguramente muchos ya lo habrían visto, pero algunos seguramente que no. Entonces, estoy contento de que me lo hayan pasado a mí para yo poder pasárselo a ustedes. No se olviden de suscribirse al canal de Dimash, que tenemos que llegar al millón de suscriptores. Gente, lo piden. Todos sus dears, todas sus dears. Y hay que llegar, gente. Hay que darle la mano y llegar para que la gente lo conozca más. Yo con mi canal lo que hago es eso. Trato de compartirlo y pido que lo compartan a todo el mundo para que todo el mundo pueda conocer a Dimash. Y no se quede con las ganas, gente. Espero que les haya gustado. Y esto es una sorpresa que van a tener dos seguidas. Una canción y esto, ¿sí? La canción dijimos que es Jazmín. Y a continuación esto. Las dos juntas voy a subir para que estén contentos hoy y pasen un hermoso domingo, gente. Nos vemos a la tarde con el segundo bonus track, porque este es mi primer bonus track. Y a la noche con la segunda canción del día, gente. Nos vemos. Les mando un abrazo muy grande. Suscríbanse al canal. Denle like. Activen la campanita. Dejen su comentario. Compartan el video. Y... Aguante platense, gente. Siempre.